Bueno, aquí en este segmento siempre hablamos de moda, hablamos de moda sobre todo de lo que viene siendo la vestimenta, el maquillaje, el peinado, pero que importante también que nuestro ambiente sea de acuerdo a lo que nosotros queremos proyectar hacia las demás personas y es por eso que nos acompaña Mariana Batista, si lo dije bien, ¿verdad Mariana? Sí, así es. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Estamos hablando la vez pasada y tú no me dejarás mentir que qué importante es crear un medio ambiente donde te sientas bien. Sí, donde te sientas cómodo, donde te puedas desarrollar, ya sea en tu cocina, en tu recámara o en cualquier espacio. Y para eso nos acompañan especialistas de Ace Decor Center, sé que también tú eres una de las arquitectas que está a cargo de todo lo que viene siendo las ideas, las nuevas creaciones que nos presentan, porque siempre están muy al pendiente de lo que se está viendo en las últimas tendencias. Sí, así es, nosotros somos cuatro arquitectos, estamos en Fashion Mall como tanto en Américas. Y luego me estaban diciendo que hay algo bien importante que ahorita está ofreciendo Ace Decor Center, que son unos cursos, la verdad eso me parece súper importante, pláticanos más sobre ello. Bueno, vamos a impartir un taller de interiorismo, empieza este sábado en la sucursal de Américas, tiene una duración de cuatro sábados. Ok. Este, cada sábado, por ejemplo, serían dos sábados en Américas y dos en Fashion Mall. El costo tiene un costo de 200 pesos. O sea, los cuatro sábados te cuestan 200 pesos. Así es, los 200 pesos los cuatro sábados. Iniciamos este sábado en Américas. Este, se va a dar temas desde color, innovación, tendencias, muebles y decoración. Y por decir, si yo soy una persona que a lo mejor no estoy muy relacionada, pues en todo lo que viene siendo el interiorismo, no soy arquitecta, no nada de eso, pero a lo mejor a mí me gusta para poder saber cómo arreglar mejor mi casa, ¿lo puedo tomar o necesito ser una especialista en eso? No, claro que no. Está abierto a cualquier persona, ya sea por ejemplo desde arquitectos o desde la ama de casa que quiere decorar su cocina o su recámara, está abierto para toda la gente. Entonces, es únicamente acudir a cualquiera de las dos sucursales, que es Fashion Mall y Avenida Américas. Así es, para inscribirse, pero ya este sábado inicia nuestro taller. Así es que hay que inscribirse cuanto antes, únicamente a 200 pesos. 200 pesos. La verdad es que es una muy buena oportunidad también de aprovechar, de aprender de los expertos. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando también de lo importante que es el asesorarnos, el asesorarnos con gente que sepa que de esta manera aparte que vamos a dejar nuestro espacio más bonito, a la vez vamos a economizar porque vamos a comprar realmente lo que necesitamos y eso es algo que también Ace Decor Center nos puede apoyar, ¿verdad?, con todo lo que es la asesoría. Claro que sí, la asesoría es completamente gratuita y no tiene ningún costo, como les digo. Tienen que nada más agendar una cita y ir por nosotros a la tienda. Ok, y bueno, algún teléfono, algún lugar donde se puedan comunicar para más información, su página de Facebook, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos en Facebook, Ace Decor Center, arroba Facebook, o por ejemplo en un teléfono, 1446-00. Ok, porque a veces hay mucha gente que por ahí tiene niños de vacaciones, como yo, y que se les complica un poco salir de su casa, pues bueno, puede conectarse también en Facebook, llamar para que usted reciba más información. Y bueno, ya hablando más de lleno de lo que viene siendo nuestro ambiente, donde nos desenvolvemos, que hasta las ideas, ¿verdad?, cuando estamos en un ambiente más bonito, yo creo que hasta la actitud, hasta te sientes más feliz cuando estás en un lugar, pues, que te haces sentir bien, que te haces sentir agradable. Y podemos hablar de una parte de la casa en especial, que a lo mejor es un tabú, pero que yo creo que es algo que todos debemos de sentir también parte de nuestro hogar, que es el baño. Y ese es un lugar bien importante y a veces ahí también se vienen muy buenas ideas, ¿eh?, en la regadera y todo es cuando a veces te fluye la... La imaginación. ... y la creatividad. Y bueno, también nos vas a hablar sobre eso, ¿verdad?, sobre la decoración de lo que vienen siendo nuestros baños. Claro que sí, mira, por ejemplo, siempre dejamos como que muy de lado lo que viene siendo el baño, no le damos, este, importancia, así es. Entonces, ¿por qué no decorarlo, hacer un espacio bonito? Más en el, por ejemplo, si es tu baño, es donde te maquillas, donde se afeita el esposo, entonces, ¿por qué no estar a gusto en tu espacio? Y también, por ejemplo, el medio baño. Va la gente a tu casa, que es lo primero que siempre conoce, el medio baño, entonces, ¿por qué no decorarlo? Por ejemplo, una manera muy fácil de decorar, o sea, nuestros baños es, a lo mejor, cambiar el color. Es un elemento muy fácil, este, de cambiarlo y te genera una sensación muy rápida de cambio. Y fíjate que, no sé por qué, a mí me llama mucho la atención cuando voy a una casa, lógico, el aroma, el ambiente, toda una casa, te habla sobre la esencia de esta familia, pero el baño es algo que te caracteriza mucho también el, como que el estilo, ¿no?, el estilo, es que es bonito que tú veas una casa y que veas un baño tan bonito, eso te habla muy bien de la persona a la que estás visitando. Claro que sí, habla muy bien de ti, de cómo está decorado, la armonía de los colores, si utilizaste unos tonos un poquito más fríos o más cálidos, dependiendo de tu espacio, ese es un tip muy importante. Si tu baño es muy pequeño, no hay que meterle colores tan fuertes. Para que se vea más grande. Ajá, exacto, para que se vea más grande y con colores más fuertes, la luz baja un poco, entonces si es donde te vas a maquillar. No te vas a ver bien. Exactamente. O vas a salir como payaso, ¿no?, porque te vas a ver muy oscura en el momento de salir de la luz, pues te vas a dar cuenta que te maquillaste de más. Así es. Bueno, y el espacio de la recámara también es un espacio que casi la mitad, es más, yo creo que vivimos más tiempo en nuestra recámara que en otra parte de la casa, ¿no?, porque normalmente sales, regresas y andas en tus labores, pero la hora de dormir, ahora sí que es tu hora de que siempre, de que toda la vida vas a estar ahí. También qué importante es ese espacio, ¿no? Por ejemplo, la recámara es un espacio también, como tú dices, muy importante, porque es donde descansas y pasas la mayor tiempo de la parte de la casa. Entonces es muy importante saber qué es lo que quieres tener en tu recámara, si quieres un ámbito más fresco, si algo más acogedor, y ya seleccionar los tonos que te pueden proporcionar eso. Por ejemplo, en un ambiente fresco te puede proporcionar los tonos verdes, los azules o el morado, y en un tono más cálido, los terracotas, el dorado, el rojo, eso te hace que tu ambiente sea un poquito más cálido, también lo puedes combinar con cojines o alguna decoración. Y gente que también me habían comentado que en lo que viene siendo espacios de recámaras para niños, que hasta los colores, ¿verdad?, influyen un poco en lo que viene siendo hasta el comportamiento del niñito, y qué importante es también saber qué colores, qué ambiente, qué gustos, porque a veces las mamás decoramos el cuarto a nuestro gusto, pero qué gusto tiene el niño o la niña que va a estar en esa habitación. Igual, cuando es un matrimonio, que los dos dan a compartir ese espacio, qué importante también que sea un espacio en que los dos estén de acuerdo con el estilo de esa decoración. Claro que sí. Por ejemplo, cuando vas a decorar habitaciones del niño, es muy importante sí tomar en cuenta los gustos del niño y sus actividades, y siempre separar un poco, por ejemplo, una parte donde él pueda estar jugando relajado y otra parte donde pueda hacer sus tareas o algo así. Así es. Tener colores no tan llamativos, pero sí que generen un poco de alegría. Sí, claro que sí, eso es bien importante. La alegría debe ser parte de nuestra vida. Y bueno, para aquellos que están muy alegres, que por ahí están ya en vísperas de casarse o de tener algún evento muy especial, también cuentan con lo que viene siendo la mesa de regalos, que para mí es un invento que la verdad nos saca de apuros, porque realmente recibimos lo que queremos y lo que necesitamos. Claro que sí, tenemos mesa de bodas, en cualquiera de nuestras sucursales pueden acudir para abrirla, se le generaría un 20% en monedero electrónico, a reserva de todas las compras que realice. Gente, que eso es más que otros lugares que ofrecen este tipo de mesa de regalos, un 20% de tu monedero aparte de todo lo que te van a obsequiar, lo vas a juntar y lo vas a poder cambiar y acomodar a lo mejor a tus necesidades. Entonces recuerden que nos pueden encontrar. ¿En dónde, Mariana? En la sucursal de Fachon Mall, en la plaza de Fachon Mall y en la sucursal de Américas. Claro que sí, ¿sabes qué, Mariana? Sobre todo pedirles a nuestros amigos que se den una vuelta, que vayan, que realmente tengan la oportunidad de ir y conocer, de ver todo lo que les va llegando, porque ustedes siempre traen cosas nuevas, no van a ir a una tienda donde van a encontrar siempre lo mismo, van a encontrar siempre cosas diferentes y sobre todo no van a encontrar la misma cosa en las casas de todas sus amigas, porque normalmente ese corsante también no hace tanto en volumen, ¿verdad? No, de hecho no. De hecho la tienda maneja un estándar de exclusividad. Por ejemplo, no se manejan las mismas mercancías cada año, sino cada año. Van innovando ya sea en muebles, en decoración, en pintura. Ok, perfecto. Pues nos trajiste muy buenas noticias el día de hoy. Recuerden lo importante que es nuestro baño, nuestra sala, nuestra casa. Tomar este curso yo creo que no está de más, la verdad es que el precio está súper accesible. Es como hasta cultura general, ¿verdad? Aprender un poco más sobre la decoración. Y el día de hoy nosotros estamos muy contentos con esta saldita. La verdad es que, como lo comentábamos, son pocos las herramientas que tenemos, pero es un poco como marca la diferencia. Cómo hace que el set luzca, cómo hace que tenga vida, cómo hace que se vea mucho más moderno. Y bueno, platicanos sobre lo que tenemos ahorita aquí en el set. Por ejemplo, ahorita tenemos dos sillones, por ejemplo, lo que se está manejando ahorita mucho, lo que viene siendo el color menta, combinado con algo un poquito de la mesa de chocolate para hacer un poco de contraste. Ajá. Y como tú dices, un elemento puede hacer un cambio muy drástico en tu ambiente. Por ejemplo, con un poco de dos floreros y una escultura puedes reavivar y dar luz a tu espacio. Claro que sí. Y lo importante también que son las plantas, ¿verdad? Claro que sí. Las plantas son muy importantes. Es, por ejemplo, te hacen el ambiente un poquito más fresco, este, te armonizan mucho el espacio. Y fíjate que para las que no somos tan buenas, para las plantas. Porque a mí digo que hasta las de ornato se me secan. Qué importante es también encontrar este tipo de decoración. De decoración. Que ahora sí no necesita agua, ni tanto amor, sino únicamente que tú le brindes ese espacio y marque, pues ahora sí que la frescura y todo, la impresión que nos da siempre una planta. Claro, a las que tienen la mano como para cuidar las plantitas y todo, que bueno, pero a las que no, la verdad es que también es una muy buena opción. Claro que sí. O sea, poner una planta en tu hogar te va a reanimar mucho. Y como tú dices, si no tienes la mano, o sea, claro que con una planta artificial te quedaría muy bien. Pues aquí estamos viendo el ejemplo y es que me hace que me voy a llevar dos que tres plantitas de estas a mi casa, porque yo tengo mano para los animales, ¿eh? A mí sí me encanta y también veo que tienen muchas cosas para animales ahí, que cositas para ponerles el agua y algunos detalles en el decor center, pero, pues bueno, ya es una buena opción también el buscar este tipo de herramientas que hagan lucir más fresco nuestro hogar. Y bueno, muchas gracias, Mariana. La verdad, agradecida enormemente por habernos traído este bonito set. Yo voy a querer que vengan todos los jueves, no importa. La verdad es que sí se ve el ambiente totalmente diferente y así como cambió el set, también puede cambiar su hogar o su oficina. Así es que nuevamente muchas gracias a este corte. Gracias a ti. Vamos a un pequeño corte comercial porque ya llegó el gurú de la belleza. Así es que no te muevo.